Reflexionar sobre los estudios visuales a partir del trabajo de diferentes especialistas es lo que se realizará en el coloquio Las Tres Eras de la Imagen. Impulsar los estudios visuales es hacerse cargo, de un modo u otro, del ciclo completo de la vida de las imágenes, la crítica incluida. Felizmente, así podemos plantearlo y apostar a practicarlo en el claro que nos brinda la alianza entre 17 y el centro de la imagen. Y no solo porque nos ocupemos en apariencia respectivamente del pensamiento crítico y de la producción y circulación de imágenes, sino por los términos mismos del singular abordaje de los estudios visuales al que nos atenemos. El coloquio analizará la obra de José Luis Brea, contará con la participación de Alfonso Morales, Montiel Clint y Paul Julian Smith. Además, se realizará una retrospectiva filmica de Mike Ball en la que se revisará el trabajo de la videoartista y teórica cultural y se proyectará su trabajo en el cine tonalá. En las últimas décadas, en paralelo al gran volumen de reflexión teórica que se ha producido, es importante reconocer que el arte contemporáneo, dígase conceptual y post-conceptual, y no solo los artistas, también la emergente figura del curador, ha sido fundamental para renovar la aproximación al terreno audiovisual. Las tres eras de la imagen, actualidad y perspectiva en los estudios visuales es organizado por el Centro de la Imagen y 17, Instituto de Estudios Críticos. Las conferencias se realizarán hasta el 17 de enero en el Centro Cultural España de México y la Biblioteca Vasconcelos. Noticias 22, Alberto Aranda.